En agosto en la Ciudad de México se realizará la tercera edición de la experimentaria Food Shop 2018 que organiza el gobierno federal para que los estados muestren sus fortalezas al mundo en el sector agroalimentario. El coordinador de delegaciones federales de la Zagarpa, Fermín Montes Cavazos, el delegado en Coahuila Alberto Flores y el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, hicieron la promoción para que los productores de Coahuila participen. La feria será del 14 al 16 de agosto en lo que es la parte techada, la parte ahí en el centro Siribanamex, en la Ciudad de México. El número de visitantes que tuvimos durante el 16 fue el orden de 56.400 y pretendemos en el 18 rebasar los 60.000 visitantes. En cuanto a compradores nacionales, realmente hemos tenido pocos, 30, 50, pero pretendemos llegar a los 100. En el caso de los compradores internacionales, ahí sí hemos tenido un buen número de compradores internacionales, subiendo de 100 a 180 este año del 2018, que es lo que está proyectado que vengan. Y esos 180 compradores... Destacó que es una gran oportunidad para que los productores agropecuarios muestren al mundo sus productos en ese gran aparador internacional para hacer negocios dentro del sector agroalimentario. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.